Seguramente te habrás dado cuenta que muchos productos y servicios que compramos se hacen como trabajos psicológicos, se hacen como trabajos sociales. ¿Qué hay más allá de los productos y los trabajos funcionales? En este vídeo te vamos a enseñar eso y muchas otras cosas en este bonus de Jobs2Bidon. ¡Empecemos! Muy bien, como podemos ver, vamos a empezar a hablar de la idea y este concepto de pensar como la oferta o como la demanda ya lo habíamos visto en otras ocasiones. Habíamos visto en la serie de Jobs2Bidon, cuyo enlace lo tenéis aquí arriba, que los trabajos suelen hacer que nosotros compramos o contratamos productos y servicios para hacer trabajos. Vamos a ver algunos ejemplos. En el caso de IKEA, ellos venden muebles baratos y de diseño. Digamos que esto sería la oferta que os están haciendo, pero realmente el trabajo que yo estoy tratando de hacer para lo cual puedo comprar un mueble en IKEA es ayúdame a mueblar mi casa hoy. Es decir, yo sé que en IKEA tengo un catálogo de muebles que lo tengo puesto en una exposición que lo puedo recoger yo, que me lo llevo a casa y que me lo monto yo. Esto tiene varios componentes. Como vemos en la flecha negra, el trabajo funcional que tiene es que yo es algo funcional, lo compro en el día, uso una sola herramienta que viene con todos los muebles y me cabe en el coche por norma general. Luego también tiene un componente emocional que es que puedo decorar mi casa sin saber. Y esto es súper importante porque habíamos visto en otros vídeos de las fuerzas del progreso, aquí tienes un enlace y aquí te ponemos una pequeña imagen para que puedas verlo, que había ciertas ansiedades, que había fuerzas, pero hacer un cambio, es decir, yo me encuentro en una situación y el producto o la oferta me llama, tira de mí, y hay otras fuerzas en contra que es los hábitos del pasado, bueno, pero si no hace falta que decores, si mi casa ya está bien, y las ansiedades. En este caso las ansiedades es cómo voy a comprar yo unos muebles si yo no sé decorar. Luego aquí hay un trabajo emocional. Eliminando las ansiedades podemos conseguir que el cliente o el consumidor contrate nuestro producto o servicio y por lo tanto se genere ese cambio. Luego también tenemos un componente social que es que los niños pueden entretenerse, cuando tú vas a la IKEA puedes ir con tu familia, puedes dejar a los niños en la guardería, y luego a efectos prácticos, como el mueble es muy fácil de montar, tú puedes tener, si eres la persona que lo montas, puedes mostrar el mueble con orgullo para que la gente vea tu familia, tu mujer, tu marido, que están orgullosos de cómo monté el mueble. Y esto también está estudiado en el catálogo de IKEA. Vamos a ver otro ejemplo. Como vemos en este ejemplo está bien claro que no es solo comprar muebles, sino que hay tres componentes y que el trabajo que se está tratando de hacer, para lo cual voy a decir que es ayúdame a moblar mi casa hoy. Vamos a ver otro ejemplo que a mí me encanta, que son las muñecas temáticas de American Girl Doll. American Girl Doll es una serie de muñecas que estuvieron de moda en Estados Unidos, todavía las utilizan mucho, y fue un auténtico boom. El trabajo que están tratando de hacer es reconectar con preadolescentes compartiendo experiencias basadas en valores. Parece algo extraño, pero en realidad tiene todo el sentido del mundo. Resulta que la fundadora, intentando hablar con su sobrina que era preadolescente, ya vio que no tenía muchos temas de los cuales podía estar hablando. Entonces, un día le contó una historia sobre unas mujeres enérgicas, unas mujeres bravas, unas mujeres valientes, americanas, y la historia que hay por detrás y cómo América se fundó también gracias a mujeres muy valientes. Entonces, los adolescentes tienen muchísima energía que tienen que expresar, y el hecho de poder expresarlo a través de una muñeca, que si bien es cierto que todavía los preadolescentes no han dejado de jugar con muñecas, también está en esa transición entre dejar de jugar con muñecas y jugar a otras cosas, pero están en ese punto intermedio. Los que tenéis hijos a preadolescentes seguro que me entendéis. Entonces, el hecho de intentar tener una conversación con los preadolescentes es muy complicado. Al comprar una muñeca de estas características, sí hace que esa persona preadolescente se pueda sentir identificada con esta muñeca y pueda compartir valores. Entonces, a nivel funcional, estas muñecas tienen un libro con la historia de esta muñeca, por qué es esta muñeca así, cuál es la historia detrás de esta muñeca, de la hippie, y habla de los hippies, de la conquistadora, de la trabajadora, de la chica de la revolución industrial, o sea, todos estos tipos de muñecas que hay, pues son todas temáticas. Luego hay tiendas temáticas, las propias tiendas son temáticas, es decir, funcionalmente está todo alineado hacia una temática, hacia la muñeca como un elemento para compartir valores, y accesorios temáticos. La muñeca tiene su chaleco, la muñeca tiene su sombrero, la muñeca tiene todo. A nivel emocional hace un trabajo muy importante, que es hacer volver a la infancia a los padres, alineación con las emociones a las hijas, es decir, la hija se siente como la hippie, por ejemplo, en este caso, y entonces se siente identificada con esta muñeca. Y luego consigue una conexión padres-abuelos-hijas. Es muy interesante porque los padres son lo suficientemente jóvenes para no poder hablar tan en detalle de la historia detrás de la muñeca y puede recurrir a los abuelos para hacer esto. Se da un trabajo emocional dentro de este trabajo. Y luego social hay una expresión a través de la muñeca, es decir, las pre-adolescentes juegan con las muñecas, lo cambian con otras amigas, intercambian vestidos, hay un mercado de segunda mano de productos donde la gente comparte sus experiencias y entonces se socializa. Y digamos que es más allá de una sola muñeca, es una moda, es una tendencia, es una manera de ser. Y al final el éxito fue tan grande que lo vendió a Mattel por excepciones millones de dólares. Intentaron imitar el éxito de American Girl Doll o otras marcas de muñecas, pero no entendieron que el éxito depende de todo, de la experiencia, desde el envoltorio, cómo se abre el envoltorio para esa sensación de cómo será la muñeca, de cómo será la historia del libro, de cómo lo compartimos hasta la tienda, pasando por el mercado de segunda mano y todo lo que conlleva tener una American Girl Doll. Vamos a ver un par de vídeos para que entendáis el tráiler de Then vs Now, en el stop motion de American Girl Doll. Como veis aquí son dos muñecas y Then vs Now quiere decir ayer contra hoy, comparar ayer y hoy. Entonces fijaros un poco cómo es el vídeo. Como podéis ver, todas las muñecas son temáticas. Comparan 1944-1954 contra 2019, cómo danzaban antes, cómo danzan ahora, etc. Es decir, generan esa curiosidad de qué es lo que había antes para que puedan hablar los papás con las preadolescentes y además con las preadolescentes que se sienten identificadas con esa muñeca. Aquí tenemos otro ejemplo, Julie can change the world. Los anhelos de la juventud, de cambiar el mundo, de hacer un mundo mejor, ese tipo de cosas. Y esto se transmite a través de las propias muñecas. Ahora supongo que empezáis a entender el concepto de American Girl Doll. Seguro que podéis imaginaros una niña preadolescente sintiéndose identificada con esta muñeca. Muy bien, yo creo que con estos dos ejemplos está bastante claro. Vamos a continuar con la presentación y vamos a nuestro siguiente ejemplo que es formación online. En este caso, Southern New Hampshire University es una universidad americana que tenía un pequeño programa de formación online el cual llegó a ser tan exitoso que el presidente Obama la reconoció como de las universidades más exitosas y uno de los negocios más exitosos de todos los tiempos. Lo que ellos hicieron es identificar que había una serie de personas que necesitaban formación online porque en su vida no habían tenido la suerte de poder formarse. Porque habían ido a la guerra, porque habían tenido hijos muy pronto, porque habían sido pobres, por cualquier cosa. Y que cuando ya crecieron un poco más querían acceder a la universidad. Pero ya es un concepto distinto. Ya la universidad no es ir a un campus, ya la universidad no es tener una vida universitaria. Ya la universidad es algo por ellos mismos, es algo emocional, es algo que yo ahora... Entonces, detectaron esa necesidad que es ayúdame, ayúdame a formarme, ayúdame a formarme en una edad adulta para sentirme bien conmigo y que estén orgullosos mis familiares y que nunca es demasiado tarde de poder alcanzar un título universitario. Entonces, ellos hicieron una formación conveniente, un servicio al cliente, unas credenciales y velocidad, todo súper rápido, que eso es la parte funcional. Dieron financiación, porque no todo el mundo tenía el dinero para pagar una universidad e hicieron un servicio al cliente tremendo. Antes, para intentar darse de alta en el programa de la formación online, llamabas y te enviabas un formulario que acababan muchos días y eso generaba muchas ansiedades. Si volvemos al cuadro de las fuerzas del progreso veremos que las ansiedades es algo que juega nuestra contra. Claro, imaginaros a alguien que quería formarse y no sabe cuánto le va a costar, tarda mucho en llegarle la información. Sin embargo, en este caso, consiguieron cambiarlo para que si alguien se quería formar desde la primera llamada, desde el primer contacto a través de internet, máximo un día, le llamaba a un agente y hacían todo el proceso. Financiación, explicarlo, todo, proceso hiperrápido. El trabajo emocional es avanzar en la carrera laboral. Hay muchas personas que se sienten que no han podido avanzar en su carrera laboral porque no tenían la formación necesaria, porque no la han podido tener en su momento por cuestiones económicas o porque estaban ocupadas, como hemos dicho. Y la parte social, que es lo más importante, es que a pesar de no... de ser un programa online, la gente quiere vivir esa experiencia de tener esa graduación y tirar el gorro y por eso hay una graduación presencial. La parte social del compromiso con los seres queridos, yo puedo hacerlo, que quizás es lo más potente de SNHU. Yo puedo hacerlo, yo lo hice por ti, mamá, yo lo hice por ti, hijo mío. Eso es bastante, bastante impactante. Como podemos ver, ellos compitieron contra nadie y consiguieron sacar un negocio extremadamente lucrativo. Vamos a ver unos vídeos para que entendáis SNHU, el trabajo que estaba tratando de hacer más allá de una mera formación. Fíjate, fijaros el título, para empezar es Breakthrough Barriers, es atravesar las barreras o conseguir salir adelante a pesar de las barreras y fijaros. Cuando yo veo obstáculos, creo oportunidades. Cuando veo adversidad, encuentro un camino. Cuando escucho Nunca, yo digo Ahora. Fijaros la persona recogiendo el título de una persona ya de edad, recogiendo un título y sintiéndose orgulloso de haber conseguido algo que por circunstancias de la vida no lo había conseguido. ¿Cuántos millones de americanos hay así? Fijaros, detrás está el autobús de Southern New Hampshire University que es el autobús que te va a buscar para llevarte a la graduación o el autobús que te va a llevar el título y esto, este autobús va recorriendo o iba recorriendo en su momento Estados Unidos, no sé si ahora estará con la situación que tenemos, Estados Unidos y la gente lo reconocía. Stand up, set up your own course y es bastante emocionante cada vez que alguien, cada vez que había una ceremonia de graduación siempre se hacían las mismas preguntas que son las siguientes. Levántate si eres un estudiante de la primera generación que lo has conseguido, es decir, de una familia pobre que has sido el primero que has conseguido hace llegar a la universidad y todo el mundo lo evasiona, lo evasiona. Levántate si eres una madre, si eres un veterano de guerra, si has estado en servicio militar, el mundo en el que vivimos, distribuir talento de manera igualitaria, distribuye el talento, pero no distribuye las oportunidades y los caminos no son siempre los mismos. Estoy orgulloso de ti, papá. Impresionante. Southern New Hampshire University puede cambiar toda la trayectoria de tu vida. Lo veis, veis la fuerza que tiene el trabajo emocional y el trabajo social que tiene esto mucho más allá de el trabajo funcional que es formarse para conseguir mejorar una carrera. Es lo que hay por detrás, lo que supone formarse, lo que supone conseguirlo. Esto lo vio muy bien SNHU y obviamente es un caso de éxito espectacular. Entonces, como podéis ver, el job to be done, el trabajo que estamos tratando de hacer, para lo cual contratamos productos o servicios en Ikea es ayudarme a moblar mi casa hoy. En muñeca, en American Girl Doll o las muñecas americanas, para los que no tengáis un buen nivel de inglés, es reconectar adolescentes compartiendo experiencias basadas en valores y en Southern New Hampshire University, aunque esto está aquí mal escrito, es algo así como demostrar que yo puedo sacar adelante unos estudios, demostrar que yo puedo avanzar en mi vida, demostrar que todavía tengo una oportunidad para los míos. Somos seres emocionales y somos seres sociales. ¿Realmente pensáis que el trabajo funcional es lo más importante? Claro que no, claro que no. Es el trabajo emocional y el social, pero tenemos que tener ese trabajo funcional que sea lo que produzca que hagamos la compra. Es decir, no todo el mundo se va a apuntar a una formación online, si no hay por la formación online, a ver, no todo el mundo se va a apuntar a una formación online por el trabajo emocional y social que hay por detrás, en el caso de New Hampshire University. Evidentemente tiene que haber una formación online, tiene que haber un uso funcional, pero ese uso funcional sumado a ese trabajo emocional y social lo hace una cosa potentísima, ¿vale? Muy bien, eso es todo en este vídeo, si te ha gustado este primer vídeo de bonus, por favor, si no estás suscrito, suscríbete y da a la campanita, danos un like si te ha gustado el vídeo y la presentación y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!